El 23 de enero por toda Rusia pasaron las manifestaciones, las más masivas en la historia moderna. Participaron alrededor de 140 ciudades. Y aparte de Rusia, la gente que vive en Estados Unidos y Europa salía enfrente de las embajadas al apoyo de la protesta. Y antes que les empiece a contar cómo estuvo y cuál fue el motivo, quiero aclarar una cosa. Estoy compartiendo la información. No quiero cambiarles la idea sobre la política rusa, ni mucho menos que esto se vea como una propaganda. Estoy compartiendo la información que quizás nunca muestren por la televisión. Y así es como fue mi experiencia este día a las 2 de la tarde. 1-1, 1-2. Bueno, yo voy en el metro dirigiéndome hacia la protesta. En dos estaciones ya salgo en un lugar y de ahí voy a caminar hacia la protesta, poquito a poco, viendo cómo está el asunto. Porque no se sabe, no se sabe cómo estará. Realmente, si será un gran desmadre o algo muy tranquilo, yo no sé. Pues voy para ver qué onda ahí. Se aconsejaba, la verdad, no estar tan llamativo, no ponerse como cosas, así, ropa llamativa. Y miren, yo estoy caminando con una chamarra roja y con un boliviano al lado. Que tan poco llamativa me veo, ¿eh? De 1 a 10, de 1 a 10. Yo no tengo idea, pero todos están estancados acá. No sé si se puede pasar más adelante, pero es lo que vamos a intentar hacer. A pasar un poquito, acercarnos y ver qué es lo que pasa allá. Cuando empezaron a gritar, eso sí me dio un poco de nervio, la verdad. Están diciendo que este evento está contra la ley y tenemos que irnos de aquí. Está loco, está loco mucha gente. Me siento como una sardina en lata. No se puede pasar, yo no sé cuántas miles de personas. ¿Por qué la gente protestaba? Hubo dos motivos. El primero, la gente salió contra el gobierno, más bien contra el presidente del país, Vladimir Putin. El segundo, salió a pedir por la liberación del opositor que está preso, Alexei Navalny. Estas dos razones están muy involucradas una con la otra. ¿Quién es Navalny y por qué está preso? Es un líder político, opositor. Está reconocido por sus videos investigatorios que hace en el canal de YouTube contra la corrupción. Hace poco fue envenenado con un químico prohibido Novichok, como él mismo dice, por las personas del Kremlin, o sea, por el presidente del país. Estuvo recuperándose durante meses en Alemania y al regresar a Rusia fue detenido. Ya sabemos quién es Navalny, pero ¿por qué está preso? El 19 de enero en su canal de YouTube sale el video que se llama el Palacio de Putin, que hasta ahora llegó a 106 millones de vistas. Fue un boom total en YouTube ruso y por la cantidad de vistas en toda la plataforma. Ahí Navalny revela el soborno más grande en la historia. El Palacio del Presidente, con el área de casi 18.000 metros cuadrados. Y toda la propiedad, a donde entran las iglesias traídas de Italia, la pista de hockey, los venidos, el creadero de los ostiones, el casino, más casas y más cosas que podría seguir mencionando, el opositor compara con 39 monacos. Una parte curiosa de la protesta, varias personas traían los cepillos de baño. En este momento ustedes podrían decir, ¡Ay, mira, los rusos son tan limpios! Nunca dejan cagadero en el baño, ni siquiera en el público. Si no hay un cepillo por ahí, ¡traen los suyos! No te rías, yo me siento muy nerviosa de que te estás riendo. Con los cepillos de baño. Yo me río por los nervios, no porque eso da risa. Esto es mucha valentía hacer algo así, honestamente. Limpia tu propia caca donde sea, a pesar de las circunstancias. No, no es esto obviamente. En el video Navalny da el presupuesto de muchas cosas. De las casas, hobbies, hasta los muebles. Hay una parte donde se muestran los cepillos de baño dorados. El presupuesto de cada uno es de 700 euros. Y el presupuesto de toda la mansión es de más de mil millones de dólares. Por eso mucha gente salió con los cepillos de baño y gritaban, ¡Iguales cepillos de baño para todos! El video dura dos horas. Ahí Navalny cuenta muchas cosas y explica cómo hicieron la investigación. Hasta llega a una parte donde revela a todas las amantes del presidente y del dinero que se invierte en su mantenimiento. Y para el final del video, pide a toda la gente salir a las calles y manifestar. No por él, sino por el futuro del país. Ok, estaban pasando todas las fuerzas especiales. Yo me metí en un rincón. Y pues yo quiero pasar más adelante. Para dónde está el asunto. Pero casi no hay gente ahí. Casi no hay gente, pero yo quiero intentar avanzar. Oh my god, mi batería está por apagarse, chicos. Casi no hay gente ahí. Quedate, quedate, quedate. Ay, 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 carajo, carajo. Ok. Se me está acelerando el corazón. Bueno, estamos frente a la cárcel. La razón por qué está pasando toda la protesta. y acá está el detenido pues no sé por ahora acá está súper tranquilo pero hace poco toda la gente estaba corriendo los policías deteniendo a todo toda la gente o sea, mucha locura ¿qué tengo que pasar? están ahora detuvieron a algunas personas se las están metiendo a las busetas especiales pues llevando bueno las detienen ligeramente, algunas no tan ligeramente, y muchos policías como están viendo cada cinco minutos pasa toda la gente a las busetas el 31 de enero las manifestaciones se repitieron, hubo muchísima gente en las calles y la cantidad de los policías llegó a su número máximo ambas protestas pasaron más o menos de la misma manera, solo que la segunda la segunda vez estuvo un poco más pesado detuvieron cuatro mil ochocientos personas y la primera vez tres mil ochocientos en estos días por la televisión salió la versión del gobierno ¿qué es esa propiedad? y ¿a quién pertenece? dicen que tiene que ser un hotel con muchos atractivos alrededor el dueño es un businessman bueno, por el momento el asunto está así ¿habrán más manifestaciones o no? yo digo que todo depende de la corte de Navalny y de la respuesta final del árbitro y si les gustó la info pongan un like suscríbanse al canal activen la campanita para no perder los siguientes vídeos y recuerden limpia tu propia caca donde sea a pesar de las circunstancias